Música El trigo entre todas las flores, la lejillo la amapola Y yo le hijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola Y yo, y yo le hijo a mi Dolores, que la forma perfumada Dolores Lolita Lola A lo que hizo de mi cara, le voy a poner un calvao Pa' no ver las cosas raras, de esa niña estoy chalao Pa' no ver las cosas raras, de esa niña estoy chalao Que ya, que ya apunta y no dispara Pa' no ver las cosas raras, de esa niña estoy chalao Pa' no ver las cosas raras, de esa niña estoy chalao Pa' no ver las cosas raras, de esa niña estoy chalao Pa' no ver las cosas raras, de esa niña estoy chalao Pa' no ver las cosas raras, de esa niña estoy chalao Pa' no ver las cosas raras, de esa niña estoy chalao Pa' no ver las cosas raras, de esa niña estoy chalao Por un pompo 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 Poro, 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 poro Poro, 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 poro